Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguro con mi amigo Teo González y estamos listos para jugar esta ruleta rusa con huevos. Siempre, siempre se ha dicho que la ruleta rusa es el juego más peligroso del mundo. Inclusive lo presumían los rusos. El juego más peligroso del mundo es la ruleta rusa. ¿Y cómo es eso? Agarras una pistola con un cilindro, le metes una sola bala, das vueltas y vas disparando cada uno en la sien hasta que le toque el balazo. Y un africano dijo, pues nosotros tenemos algo más peligroso que la ruleta rusa. Es la ruleta africana. Caray, dijo, ¿y eso cómo se juega? Se hincan varias mujeres de la tribu. Y cada uno de la tribu va pasando y le pone el kiwi en la boca, la que él quiera. ¿Y eso qué tiene de peligroso? Una es caníbal. ¡Qué dolor, qué dolor! Bueno, aquí en la ruleta rusa, la mexicana, tenemos esta ruleta llena de huevos. Algunos huevos son duros, cocidos, pero otros son crudos. Al final, el que se estrelle menos huevos crudos va a ser el vencedor. ¿Listo? Vamos. Los invitados que empiecen el juego, ¿no? ¿Tú qué andas amarrando una vaga? No, 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 yo nomás estoy viendo aquí. Se juegue con legalidad. Y ahí le da vuelta a Diego González a la ruleta. Venga, 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 venga. ¿Qué le va a tocar? ¿Un huevo crudo o un huevo cocido? Ahí se paró. Es el verde. El verde. Entonces, toma el primero y... Sí. Sí. Se ha cocido. Ay, Dios. Pollito, no te oigo, Pollito. ¿Qué dice? A la una, a las dos. Dos y a las tres. Venga. ¡Ay! ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno! ¡Vamos, conseguido! Muy bien. Y ahí gira la ruleta, Platanito. Qué suerte tendrá Platanito esta noche. Vamos a ver. ¡Ah! Le cayó en la misma línea de Teo. Y agarras el segundo huevo. Ahí venga. Atención. ¿Qué? ¿Tendrá Pollito? ¿No tendrá Pollito? ¿Estará crudo? ¿Estará cocido? Se siente duro. ¿Sí? ¡Ah! ¡No estaba duro! El primer huevo crudo le tocó a Platanito. A ver, dale tú. Para que veas que no. Ok. Bueno, ahí, por cortesía de Platanito, empieza a girar la ruleta rusa con huevos. Para Teo González. En la línea blanca, sí. En la línea blanca. Ahí está. El primer huevo de esa línea es para Teo. Vamos, Teo. Vamos, Teo. Te queremos, Teo. Te queremos. Te queremos. Ahí, 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 ahí. Eso. A todos se avienta Teo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hora, si te burlas, pero! ¡Hora, si te burlas! Te va a hacer crecer más el pelo, ¿eh? Es el turno de Platanito, de girar la ruleta rusa a la mexicana. ¡Con huevos! Está llenita, sí. O sea, que le eche muchas ganas. A ver, ¿cuál huevo me va a agarrar Platanito? ¡El rojo! ¡El más rascado! Ahí está, Platanito. Es un huevo rojo, es un huevo rojo. ¿Tendrá pollo o estará cocido? Sí. ¡Ah! ¡Huevo duro! ¡Huevo duro! ¡Buena! Ándele, ándele. Vamos a hacer algo. La siguiente, te lo trono yo y tú a mí. Va, va. Eso. ¡Échale! ¡De caballero! ¡Tú gíralo! ¡Tú gíralo! Y dándole vuelta a la ruleta para Platanito. Vamos a ver. Que le salga crudo, crudo, crudo. Ándele. Ándele. A ver. A ver, señor. ¿Qué? ¿Está crudo? Durito. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, está salido crudo! ¡Ay, sí, señores! ¡Salió crudo el huevo! Por lo tanto, el ganador de esta ruleta es Platanito. ¡Gracias! Oye, ¿alto yo? Amigos, esto fue Ruleta Rusa con huevos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver las noches con Platanito. Vamos. Y regresamos con Marcela Ruiz Esparza y Federico Esparza aquí en Noches con Platanito. ¡Ahora!